Tenemos otra clasificación que es muy conocida, que son los bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles pueden ser por su naturaleza o por disposición de la ley. Los bienes muebles por su naturaleza son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. Por ejemplo, aquí tenemos una silla y una mesa que pueden ser fácilmente trasladados de un lugar a otro a través de una fuerza exterior. En este caso nosotros podemos levantarlos y llevarlos a otro lugar sin ningún obstáculo. Por su parte, los que se mueven por sí mismos, sería el caso de los animales. Para el código civil, los animales son cosas muebles y se les denomina semovientes. Es muy común, de hecho, en los noticieros, cuando se señala que un auto impactó a un animal, se manifiesta chocó con un semoviente. Estos son pues los bienes muebles por su naturaleza. Por su parte, los bienes muebles por disposición de la ley son, como su nombre lo indica, aquellos que la misma ley los considera como tales y se encuentran. Ustedes deben de investigar en su código civil porque los artículos son distintos. Son bienes muebles por determinación de la ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Acuérdense que la acción personal, el derecho personal, surge cuando hay un acreedor y un deudor, donde el acreedor tiene la facultad de exigir, ya sea un dar, un hacer o un no hacer. Entonces, nos está diciendo el artículo que todas aquellas obligaciones o derechos que tengan por objeto cosas muebles, por ejemplo, aquí se pudiera hacer una laptop, bueno, entonces son bienes muebles. Igual, tratándose de una cantidad determinada de dinero. La ley también nos señala que por igual razón se reputan muebles las partes sociales o las acciones que cada socio tiene en las asociaciones o sociedades, aun cuando a estas pertenezcan algunos bienes inmuebles. Por ejemplo, en una sociedad anónima, para que ustedes sean accionistas, requieren comprar una acción de Telmex, por ejemplo, de Sabritas, bueno, Sabritas sería una parte social porque es sociedad de responsabilidad limitada. De Televisa sería una acción que son documentos que les dan el carácter o estatus de socios, pero son considerados los mismos como cosas muebles. También nos señala la ley que se consideran como cosas muebles a las embarcaciones de todo género. Igualmente se consideran muebles por disposición de la ley aquellos materiales procedentes de la demolición de un edificio y los que se hubieren acopiado para repararlo o para construir uno nuevo. Serán muebles mientras no se hayan empleado en la fabricación. Los que están acá separados todavía están considerados como cosas muebles y una vez que se integran, como lo están haciendo los trabajadores, pues ya se convertirán en inmuebles. Y en el caso de la demolición de un edificio, pues esos materiales ya son considerados por la ley como cosas muebles. También la ley considera como cosas muebles los derechos de autor. Es decir, si ustedes escribieron un libro, este se publicó, ustedes tienen derechos de autor sobre el mismo que les va a generar ganancias, pero a los mismos se consideran como cosas muebles. Y finalmente, para no ser tan extenso, el legislador nos establece que en general son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como inmuebles.